Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, Liliana explota contra Vogel en el peor momento. Los azules han comenzado a tener problemas con los integrantes del equipo rojo, pues Liliana y Vogel están muy molestos, así lo mostraron dentro de Hexatlón. Estamos viviendo la última semana dentro de las playas de Hexatlón México, por lo que todos los atletas entregan su máximo rendimiento en cada uno de los circuitos. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas para los deportistas, ya que ahora han juntado a los famosos y contendientes, por lo que tienen que aprender a convivir de la mejor forma, aunque la rivalidad no ha terminado. La convivencia de ambos equipos ha ocasionado las primeras polémicas, ya que Vogel ha tenido una gran convivencia con las integrantes de los famosos. Liliana rompe el silencio sobre sus problemas con Vogel. Los últimos días han sido muy complicados para Liliana, pues si bien ha logrado tener un blindaje para estar en la semifinal de Hexatlón México, las cosas no van bien en la convivencia con Vogel. Y es que señaló que su compañero ha dejado de lado el color que llegó a defender a la competencia, lo que considera un hecho desleal. Por su parte, Vogel reveló que ha tenido una muy buena convivencia con las mujeres del equipo rojo. A lo largo que hemos estado unidos, los rojos y azules en esta fusión, yo creo que he tenido una buena relación con ellos, les conté mi historia. Platiqué con Estefan y Zazna, la verdad es que se me hacen muy buenas personas esta noche, Vogel tendrá que salir a defender su lugar en Hexatlón México en un duelo de eliminación contra Josué. Mientras que Liliana va a esperar a la otra semifinalista del enfrentamiento entre Estefan y Zazna. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. Gracias. Gracias.